... Estamos en el barrio de Burlingan y estamos en el barrio Palanco y la situación acá es... es impresionante, las enfermedades que tienen los chicos problemas respiratorios y estaría bueno que cierren acá que cierren, que hagan algo porque no se puede vivir así es impresionante, lo habrá podrido viene de todos lados, viene el agua mugre, lleno vinieron a la municipalidad de Morona sacaron con un palito a correr la mugre y no se hace nada con eso toda esa montaña que está ahí toda la mugre que sacaron del arroyo lo pusieron ahí toda la mugre que sacaron del arroyo lo pusieron ahí es impresionante no se puede vivir así no se puede vivir, lo habrá podrido es impresionante no se puede dormir, no pasa el basurero por acá estamos esperando que cierren acá y que hagan la calle luz, falta, esta calle que es de tierra falta luz muchos lugares, mucha gente que está enferma mucha gente grande también que esto le hace mal no se puede respirar yo creo que mucha gente hizo reclamo imaginate que vinieron a mover con un palito la mugre para que se lo lleve el agua no se, eso no no se puede hacer nada